¿Qué es Francisco? A mí me parece que Francisco lo que tiene es una amplitud semiótica maravillosa, en distintas formas. En la palabra tiene una capacidad de síntesis o de generar frases hechas o títulos, como hay que hacer lío, y muchas veces también el manejo de los silencios. Para mí un ejemplo claro es cuando él entra en Auschwitz, en este año, tiene un momento de silencio muy profundo, en el cual se crea de alguna manera la sensación que el universo entra en silencio en un lugar de ese tipo. Contrariamente a lo que alguno puede pensar de que los medios de comunicación le obligaron a él a generar nuevas formas de comunicación, yo creo que fue él, con su espontaneidad y muchas veces el salirse deliberadamente del protocolo, el que obligó a todos los que están alrededor a reformular la manera en la cual muestran lo que el Papa comunica de esa manera. Hay un camino que se hizo para llegar a este proyecto que vamos a ver el próximo viernes junto a Perfil, que es el Observatorio Romano de Argentina, y desde el mes de junio, más o menos, que hemos visitado al Papa Francisco, se habló un poco del problema de la comunicación en Argentina, en el Vaticano. Y, bueno, esto que tú dices de los voceros era una de las, o es uno de los problemas más serios que estamos padeciendo, cierro comillas, en Argentina. Por eso, cuando se anuncia el Observatorio desde el Vaticano, dice, llevará la palabra verdadera y concreta del Papa. Como van a poder leer en la página 2 de este número, una carta de Víctor Fernández, Monseñor Víctor Fernández. El rector de la UCA. Sí, el rector de la UCA, que creo que el título es La palabra directa y los sin voceros. Entonces, la verdad que uno de los objetivos y la misión del Observatorio Romano es contar todo el trabajo pastoral de Francisco, lo que lamentablemente muchos de los medios no reflejan, y quitarlo un poco del barro de la política local o de los comentarios locales y ampliar eso y escuchar su palabra. La palabra en los 155 años del Observatorio en el mundo es que es la primera vez que se permiten contenidos locales, y esto va a ser en Argentina. O sea que cada edición va a tener una cantidad, digamos, el 33% de contenidos exclusivamente argentinos. No significa necesariamente noticias argentinas, significa de ópticas desde el lugar, desde una visión argentina, de la obra de Francisco. Y eso es histórico y es importante para tratar de entender realmente la visión y la misión de Francisco en todo el mundo y en Argentina con ojos, con los anteojos de Argentina, pero con unos ojos también generosos y un poco más elevados de lo que Santiago hablaba del barro. Por eso también el corpus de la edición del Observatorio para Argentina va a tener una cantidad importante de todo lo que él está haciendo en todo el mundo y en forma íntegra y completa. Pero, desde luego, los apartados que tengan que ver con columnistas y personas de Argentina, de distintas confesiones, obviamente principalmente católicos, va a ayudar a todos, y esperamos, a poder mirar la obra y la misión del argentino más importante de la historia desde otro lugar, que nos inspire, que nos eleve y que nos muestre realmente su obra con nuestros propios ojos. La verdad es que las palabras de él, esto venimos hablando, es como un parto, nueve meses, esto comenzó el 30 de marzo de este año, me acuerdo porque fue fecha de mi cumpleaños, y comenzamos a dialogar sobre esto, o sea que ha sido muy trabajado, yo creo que la palabra de él, hay un quirógrafo, que es la primera página de la edición, el quirógrafo tiene un valor documentario histórico, porque es de puño y letra con el sello de él como papa, en donde él explica el sentido, pero de alguna manera lo que a nosotros, a Santiago y a mí nos ha dicho, es que él quiere tener un canal de comunicación con el pueblo argentino, en forma oficial, directa y completa, y cuando le preguntamos de alguna manera sobre los contenidos, bueno, yo confío en ustedes, y eso obviamente nos genera una gran dosis de responsabilidad, pero me parece que quizá el problema de la comunicación con Francisco no sea tanto qué poner, sino qué no poner de todo lo que él genera, así que la verdad que es una tarea maravillosa.